Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablaré de ti y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudó Conmigo temesías en el aire Volaba a ser caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó Y dudó Que te pase igual con él Igual con él Ya lo pasado Pasado No me interesa Ya lo sufrí y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Vengo en la vida Por quien viví Amo y me amó Amo y me amó Ya nunca más estaré Solo y triste Otra vez Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Gracias por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado Que feliz estoy Ya todo olvidado Ya todo he pasado Ya le dije adiós Qué triste Fue decirnos adiós Cuando Nos adorábamos más Hasta La golondrina emigró Resagiando el final Soledad Que triste Luz Todo sin ti Los mares De las playas Se van Se tiñen Los colores De gris Hoy todo es soledad No sé No sé Si vuelvo a verte Después No sé Que de mi vida Será Sin el Lucero azul De tu ser Que no me alumbra Que no me alumbra Hoy quiero Saborear mi dolor No pido No pido Compasión Y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen Que soy Que siempre Estoy hablando De ti Es que no saben Que pensando En tu amor En tu amor He podido He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir Hoy quiero Saborear mi dolor Y no Pido Compasión Y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Para la eternidad Querida Una La historia Y